De tus labios me muero por un beso y de tus ojos ser el dueño De poderte mirar, que seas la mujer que veas despertar Loco me tienes tu forma de caminar, me tienes bien grabado el varón Por ti lejos todo hasta la manera que tengo de fumar Obvio eso fue mentira, poquito no más, si acaso alguno que otro para de estresar Contigo a mi lado, juntos ver, todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verdes y tela canalar Río de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdenos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún existe Nada más hermoso que flotar ahí el café De ese par de ojitos de color de pie Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo dolento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más En mi corazón siempre en tu lugar está Lo tienes apartado el claro Que no es cuento, no hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano en puntos ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas verdes y tela canalar Río de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdenos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún existe Nada más hermoso que tocar ahí el café De ese par de ojitos de color de miel ¡Gracias la misma! Tantas cosas bellas ¡A la misma! ¡Sí! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.